Muy buenas gente, soy Barchi Estamos aquí en una Master Duel con Morrigan Vamos a jugar con Morrigan señores, no estoy contra Vulcan Vamos a ver que tal este matchup La verdad es que creo que estamos Bastante decentes contra un Vulcan Pero no estoy seguro porque ya sabéis que el poke de Vulcan Es bastante serio Así que bueno, vamos a ver De momento me compro una build con starter de De mana Para tener mucha presión, vale, porque no sé Que tal va a estar el push de ambos Así que intentamos presionar lo mejor posible A ver que se ha subido esto Vale, está bien, está bien Ok, perfecto Estoy intentando como parar Los hits que le meto a la torre Pero lo que está haciendo es pillar el tío Bastante Creo que muere aquí Si le da cierto el básico Está muerto, le he dado cola pasiva Le he dado cola pasiva Ha jugado demasiado rica O se ha posicionado en una zona que no tocaba No tenía que estar en el red La verdad, no tenía que ir al red para nada Además se ha hecho una build con Directamente el van cross 2 Por lo cual Tiene un buen daño Pero no tiene nada de sustain Solo tiene una poción de vida Entonces con el poke que le he hecho al principio Como ha quedado anulado directamente Vale, a ver Tengo que seguir aquí Pusheando Pero también con un poquito de cuidado al parecer Porque está ahí el tío Presionando Está buscando hacerme mucho poke Se queda sin mana súper rápido Creo que le puedo robar hasta el buffo La verdad es que podría prepararme esto ya Toma El combo del vulcán Señores El combo del vulcán El clásico El clásico combito Nos transformamos en él Y le enchufamos Con su propia medicina Le damos con su propia medicina Vamos a comprarnos ya el bankroft del tiro Aunque le den por culo las botas El tío no se va a hacer botas tampoco Hasta dentro de un rato Quiere acabarse el bankroft ese Y va a tardar un poquito Así que de momento Esta partida con Morrigan Está teniendo una pinta Interesante como mínimo Interesante como mínimo Estamos destruyéndolo básicamente No sé si va A confiar Y va a seguir intentándolo Pero La verdad es que de momento Vamos muy bien Además Morrigan Es un pick muy bueno en general Porque Ya sabéis que tiene la entrada De Voy en Invit Y te meto el combo Y luego me transformo en ti Y te con veo también Entonces es como Tiene doble combo Y eso putea un montón La verdad Eso putea un montón Ok Está ahí pegándome A mi vamos a hacernos Esto tranquilamente Si os fijáis Ahora los dos tenemos Como yo tengo starter Tampoco es que vaya especialmente bien ¿No? Contra él Pero Tengo la misma pasta que él Bueno Me refiero Tengo el mismo ítem que él A pesar de haber comprado un starter Así que tengo una ventaja Que flipas Le saco mil y pico Oh fuck He fallado Vamos a pegarle un poco Yo se pensaba Que me iba a vaquear o algo ¿Cómo me voy a vaquear Si te puedo pegar? Encima el tío ahí No tiene mucho mana Así que Nada Está luego la torre Vamos a Quitar esto rápido Y vamos a la base De lujo De lujo De lujo Estamos reventando muy rápido Estamos metiendo muchísima presión Aún no me llega para hacerme botas 3 Pero da igual Porque tengo que ir a por el red Le hemos hecho los 3 buffos Le sacamos 1,3k En 4 minutos Es una barbaridad Así que tenemos que seguir con el snowball Tenemos que seguir con el snowball No podemos dejarle Hacer comeback de ninguna forma En un principio no tiene el red timeado Pero Ah bueno No lo tiene timeado Pero ahí está haciéndolo ¿Me ha visto o qué? Ok Perfecto Uff si le doy un hit más me lo cargo No No creo que lo mate Pero vamos a intentarlo Uff Porque se ha curado con el bankrupt Si no si que moría Si no si que moría Perfecto Nos hacemos el red Ahora quiero hacer su blue también Vamos a curarnos con los básicos Un poquito de healing Perfecto Vale De lujo De lujo Vamos a hacer esto rápido Estamos Espera un poquito Porque sabía que el tío iba a intentar robarlo Porque si no había venido andando Es que alguna cosa tenía pensada La verdad Oh fuck Justamente Como meto en verdad Es que lo tengo dominadísimo Lo tengo dominadísimo Voy a irme aquí Es que Me lleva un par de kills Y es que con un par de kills Destruyes a la gente instantáneo Se ha exagerado La verdad es que no sé que comprarme exactamente Creo que voy a ir a por penetración directamente Porque no quiero hacerme la defensa Él posiblemente vaya por defensa Pero ya digo que esta partida No quiero ir a por defensa Quiero hacerle el máximo daño posible Que la compraré la defensa A lo mejor de cuarta Pero Quiero tener ya ready la penetración Para entonces Creo que será lo ideal Perfecto A ver Oh shit Hay que ir con cuidado Que el tío también hace un buen daño No se queda corto en daño Lo bueno es que yo me curo muy bien Con los básicos Si os fijáis Nos curamos un montón Que exagerado lo que nos curamos Con los básicos Morrigan OP shit Morrigan OP shit No puedo meterme ahí tan flipado Tumacate Media vida cuando le enchufo Es que mirad como me curo de rápido Parezco un maldito ADC Tío Curándome ahí a saco Encima pegando golpes en área Que locura Vamos a intentar Creo que vamos a tener que forzar Uy se ha comprado penetración No compra defensa Me gusta este tío Un valiente Hola No puedo pegarle bien Con la torre puesta Pero bueno Si se acerca el enchufo Estamos acertando muy bien Los doses Si acierto los doses Reviento Mite un montón de presión Acertando doses Ok Joder como limpia El maldito vulcan Maldita locura Lo que limpia Vale Voy a ir a por Creo que voy a ir a por el executor O sea A por el obsidian No se ya ni lo que digo Vamos a hacer esto rápido Vale Vamos a baguear Y obsidian Aunque ya digo Que el obsidian Ahora mismo No será especialmente efectivo Porque el tío No se ha comprado defensa Así que Quiero que en esta partida Le voy a tener que regalar El blue O sea En esta partida En esta ronda El blue Tengo que regalárselo Creo Y me jode Porque lo está controlando Super bien No sé si se lo ha hecho ya Vamos a ir directos Se la acaba de hacer Que cabrón Y que ajustito Para ver como se lo hacía A ver Hay un problema serio De De kill Aquí Un problema serio De kill Vale Le quito 200 y pico ya Se va a comprar Anti-healing Parece el tío Vale A ver Necesito hacer algo Podré forzar el titan este El fire No lo tengo claro Vamos a intentar forzarlo Y creo que me voy a hacer Polinomicon ahora Mientras el tío No sea de defensa Yo tampoco Con esto tengo más daño Ok Esta torre tío Como aguanta Por dios No quiero Joder Creo que lo mato Transformándome en él Ah no tengo mana Voy a tirar un doing Ahí estamos Digo Creo que lo mato Si me transformo en él Y si Muerto tío He tenido que tirar El un doing Para regenerar el mana Porque me había quedado Sin mana Después de tirar El 3 en invi Pero bueno Bien Bien La verdad es que bien Quizá ahora se compra Defensa a él No lo tengo Claro Tengo que acabar Con esto Por favor No quiero dejar La torre viva Vale Ahora con el Polinomicon Le vamos a hacer Muchísimo más daño Vale Se ha comprado Un Desolation Vamos a por el Polinomicon Del tirón Ahora a lo mejor Va por defensa ya Pero el Polinomicon No va a dar un daño bestial Y aquí no sé Qué comprarme La verdad Porque Tiene a X Vulcan Que por cierto No lo está usando Tira alguna vez La X este tío No lo he visto No lo he visto A ver Vamos a intentar romper eso Es que es tanquísima La torreta Tanquísima La torreta Vale Tengo que hacerme El Fire ahora Como sea Ahora con el Polinomicon Lo puedo hacer Más rápido Vale Vaya Cate ¿Pero que muero? No Me he muerto de milagro Porque me he curado ahí Vamos En el último segundo Mirad lo que me curó Por básico Con el Polinomicon Y eso Madre mía Menudo healing Casi la palmo Tengo que comprarme No sé si comprarme una X La verdad Vamos a pegarle a esto Rápido Ok Tomacate ¡Pam! Hasta luego ¡Dios! ¡Dios! GG Well played Como real Desintegrada Desintegrada Que le hemos pegado Hemos hecho el Obsidian ya Porque aunque tuviera Defensa Ya le íbamos a hacer buen daño igualmente Y con el Polinomicon Ahí no hemos necesitado Ni comprar ni un ítem de daño Hemos conseguido la iniciativa Y hemos abusado Simplemente hemos abusado Las cosas como son Llega Morrigan Empieza a coger ventaja Y es un todoterreno No hay quien la para Directamente a una Siel Ha hecho 7000 de daño Y ha hecho 9000 Tampoco ha habido tanta diferencia Si os fijáis 5005 Pero solo 2000 de daño de diferencia O sea que el tío ha hecho bastante daño Había una vez que me quedaba 50 de vida Que me curó pegando un básico Justísimo Pero bueno Al final ha salido bien Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Master Duel Hasta luego